Este es un breve de la Vega Noticias. Este grupo religioso aprovechó el sábado día feriado para pedirle a los seres humanos orar por la paz en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Los mismos recorrieron los diversos sectores de la parte sur de la Vega dando el mensaje de salvación. Si buscamos de Dios, tendremos un presente y un futuro lleno de gloria, indicaron. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camudas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de la Vega Noticias.